Definitivamente esto no se hace, con esto se nace Pa' que hiche, ahora, salsa, goza Ese hombre soy yo, el que contigo jugó El que mató un sentimiento, y ahora dice lo siento porque te falló Ese hombre soy yo, el que ahora está arrepentido Que por haberte mentido, se equivocó y te perdió Ese hombre soy yo, oh, ese hombre soy yo, oh Ese hombre soy yo, el que te siente, el que te rodilla y se retiende Que quieras ser yo por un momento, ser más inteligente y simplemente Déjenme las cosas, solo con retroceder el tiempo Ese hombre soy un liderazgo, es imposible que no se sienta culpable De causa de su engaño, de todas lágrimas, como a ni tú Lo que harás mucho, es eso pero tú Serás fácil de olvidar, pero sabes que no se va a poder Porque a su corazón la presión se la aplica, y que en su mirada ya la lluvia salpica Dime dónde, dime dónde, yo me pude pa' poder olvidar tu nombre A continuación nos suplicando que yo te lo diría, pa' volver a ser tu hombre Ese hombre soy yo, el que contigo jugó, el que mató un sentimiento, y ahora dice lo siento porque te falló Ese hombre soy yo, el que ahora está arrepentido, que por haberte mentido, se equivocó y te perdió Ese hombre soy yo, oh, ese hombre soy yo, oh No supe valorarme, querías amarme, amarte muy mal contigo Yo sé que te fallé, contigo jugué, que te dije mil mentiras, cosas positivas Siente mi iniciativa, bajo una despedida, como una respuesta definitiva Ya te dije que estoy arrepentido, aunque es mi más grande, deseo estar contigo No fui mi tiempo y este es mi verdad, no sabes lo que tienes, te quiero hacer Simplemente, de repetir mi consejo, cuando tal vez tu amor se me escapará de las manos Pero hay uno, una que quiere que comprenda que falla, que de cualquier ser humano Falla, que de cualquier ser humano Falla, que de cualquier ser humano Lo del romantiqueo, versatilidad y mala Menudo, zumba, chino y nacho en salsa